Estados Unidos aseguró el viernes que mantendrá sus canales de comunicación abiertos con Corea del Norte en medio de la crisis por su programa armamentístico, aunque no aceptará precondiciones. Con respecto a las conversaciones, las precondiciones, no vamos a aceptar precondiciones. Han oído a otros que han llamado a congelar a cambio de congelar. No aceptamos congelar a cambio de congelar como una precondición para las conversaciones. No aceptamos relajar las sanciones al régimen como una precondición de conversación. No aceptamos la reanudación de la asistencia humanitaria como precondición de conversaciones. Hablando ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Tillerson recalcó que la creciente capacidad nuclear de Corea del Norte es una amenaza a la seguridad mundial y recordó que todas las opciones siguen en la mesa para la defensa estadounidense, aunque no buscan una guerra. La ONU urgió al compromiso diplomático y aseguró que podría jugar un papel en promover contactos. La situación en la península de Corea es el problema de paz y seguridad más tenso y peligroso hoy en el mundo. Estoy profundamente preocupado por el riesgo de enfrentamiento militar, incluso como resultado de una escalada involuntaria o error de cálculo. El jueves, el presidente estadounidense Donald Trump abordó el tema por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin. China está ayudando, Rusia no está ayudando. Nos gustaría tener la ayuda de Rusia. Pyongyang ha realizado seis pruebas nucleares y una serie de lanzamientos de misiles, incluyendo sus primeras pruebas de dos misiles intercontinentales este año.